Hoy vengo muy motivado, no sé pero por alguna extraña razón me siento un poco portugués Eso quiere decir que en el partido del día de hoy voy a aplicar todas las del comandante, sí señor ¡Uy las de siempre! ¡No, no, no! ¡Ya cámbiale, no! ¡Esa le sale hasta a mi abuelita la Coco! ¡No hombre! Tienes razón, todas esas jugadas ya se las saben, como quisiera que hubiera un canal en el cual siempre suban skills nuevos de mis jugadores favoritos como Cristiano Ronaldo ¡Hey cracks! ¿Cómo están? Pues antes que nada yo bien, yo contento por si les preocupaba, ando feliz Porque hoy vamos a ver un top 3 de CR7, 3 skills de este jefazo del balón, de este master de masters Por eso ando contento el día de hoy Y supongo que ustedes también y por eso se están expresando en este video con sus bellos likes hermosos Que a nosotros nos ayudan muchísimo Así que espero estés ya preparado porque estos 3 increíbles movimientos seguro tal vez no los conocías Quiero pensar que no los habías visto en un buen rato Tal vez sí, tal vez no Pero seguro, seguro te van a sorprender, seguro los vas a querer practicar Y seguro te van a servir para humillar a cualquier rival Bueno cracks, sin más por agregar, empecemos con este video Paso número 1 cracks, vamos a empezar con algo fácil y sencillo Vamos a mover el balón con la sola de nuestra pierna dominante hacia atrás Pero atención cracks, vamos a mantener el pie elevado con el que movimos el balón Lo siguiente cracks, es que cuando el balón vaya más o menos a la altura de nuestra pierna de apoyo La pierna que está elevada, que sería nuestra pierna dominante Va a realizar una especie de círculo un poco por encima del balón Y por último, una vez terminando esa especie de círculo Vamos a darle un pequeño toque al balón con parte interna Con nuestra pierna dominante Como tipo latigazo, ese pequeño toque así como súper rápido Ustedes me entienden Vamos a realizar ese pequeño toque Un poco, un poco direccionado hacia nuestro lado no dominante Esto con el fin de alejarla un poco más del rival Así que ahora solo une los pasos y gózalo papá Este es el segundo regate cracks Este principalmente es como un combo de bicicletas que se deben de aprender Así que para hacerlo más fácil, más papita Porque es lo que a ustedes les gusta, aprender las cosas rapidito en corto pero efectivo Decidí dividirlo en dos partes Vamos a comenzar haciendo la primer bicicleta con pierna dominante hacia afuera La segunda hacia adentro con pierna no dominante Y con pierna dominante hacia adentro nuevamente Digamos que va a ser hacia afuera, adentro, adentro Así de sencillo Solo eso se tienen que recordar Afuera, adentro, adentro Afuera, adentro, adentro Digamos que es la primer parte del combo de bicicletas Para la segunda parte lo único que tenemos que hacer es dar un pequeño paso Con nuestra pierna no dominante Para acomodarnos para las siguientes dos bicicletas Las cuales son afuera, afuera Listo, nada más Entonces lo único que tienen que recordar es paso, afuera, afuera Un tip que te doy es que recuerdes realizar bien este pequeño paso Que se realiza en medio de las bicicletas Porque por lo regular y comúnmente las bicicletas se hacen continuas Nunca se da un pequeño paso en medio del combo o de la secuencia Pero ese pequeño paso nos va a ayudar a confundir un poco más al rival Porque al darle ese pequeño tiempo extra Va a confundirlo más pensando que vamos a realizar otra clase de movimiento Y por supuesto, recuérdense bien, grábense bien esa secuencia Y practiquenla mucho en sus retas, en sus partidos Para que a la hora de hacerla en un partido importante Esa secuencia ya la tengan bien grabada Y no duden en hacerlo Y por supuesto, no falle Y por supuesto, no falle Para este tercer regate es como una variación que hizo CR7 Del corte de CR7 al estilo de CR7 En un partido de CR7 Para burlar a tu rival como CR7 Vamos a jalar el balón con la zona de nuestra pierna dominante En dirección hacia nuestro pie no dominante Que en este caso sería el de apoyo Pero al hacer esto, rápidamente vamos a hacer como que un cambio de posición En donde nuestro pie que estaba como el pie de apoyo Se va a elevar Y el pie con el que jalamos el balón Va a ser ahora el de apoyo Y lo siguiente es que una vez que el balón ya esté muy cerca de nosotros Que ya esté cerca del pie que está elevado Vamos a darle un pequeño toque con parte interna Hacia nuestro lado dominante Y en este caso vamos a hacer nuevamente un cambio de pies Con el que le dimos ese pequeño toque con parte interna Ahora va a estar como pie de apoyo Y el otro pie se va a elevar Para que el balón pase por detrás de él Sin ninguna complicación Digamos que para que lo entiendan más fácil Vamos a jalar el balón hacia nosotros Y hacemos rápidamente un corte clásico de CR7 Fíjense que esta variación me gusta muchísimo Porque mueves el balón hacia tu lado no dominante Por lo tanto el rival se mueve hacia esta dirección Y rápidamente y bruscamente Cambias la dirección del mismo con ese poderosísimo corte Cracks espero les haya gustado el video Ya saben practiquenlo, gócenlo, disfrútenlo en sus partidos Y ya saben cracks dejen acá abajo en los comentarios Que próximo jugador quieren ver en el canal Que próximos skills, que clase de video quieren ver aquí en Titanes Yo soy Capi y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!